cancionero litúrgico manuel lópez veamos ahora el canto de adviento número 111 voy a hacer primero la canción y luego les enseño los tonos un pueblo que camina por el mundo gritando ven señor un pueblo que busca esta vida la gran liberación los pobres siempre esperan al amanecer de un día más justo y sin opresión los pobres hemos puesto la esperanza en ti libertador gritando ven señor esto continúa en el cancionero hay tres estrofas más veamos los tonos mi menor sol mayor la menor do mayor re mayor y mi menor vuelve otra vez sol mayor la menor do mayor re mayor mi menor la segunda parte la menor si séptima y vuelve a la menor mi menor repite la menor ojo aquí si séptima mi y si séptima y si séptima para volver que el señor le bendiga no y Gracias.